¿Sabes por qué es importante seguir las buenas prácticas durante la aplicación de productos de protección vegetal? Una buena práctica durante la aplicación nos ayuda a reducir la deriva de la aplicación. La deriva hace que perdamos producto, eficacia y dinero, aumentando los riesgos de contaminar el medio y a nuestros vecinos. La deriva se reduce disponiendo de un equipo bien revisado y calibrado y aumentando el tamaño de la gota tras seleccionar adecuadamente las condiciones meteorológicas, las boquillas adecuadas, ajustar la presión y la velocidad del tratamiento. En Ascensa estamos trabajando para desarrollar una agricultura sostenible. Lo hacemos porque nos importa. ¿Y tú? ¿Estás haciendo tu parte? La naturaleza es imparable. Tú decides Ascensa porque eres imparable. La naturaleza es imparable.